Queridos y estimados amigos hacemos la entrega número 15 de los tutoriales de feature cam en este caso recordemos que hemos agarrado una secuencia de vídeos para mostrar cómo se hace una operación o una pieza mejor dicho que lleva a operaciones de torno en el último vídeo trabajamos en lo que era el board es decir el alesado o torneado interno y quedamos en la promesa que el siguiente vídeo sería para mostrar cómo es un tronzado bien para no hacerle largo esto vamos a irnos a figuras y manufactura y vamos a elegir una de las operaciones de turn from dimensions es decir torneado desde dimensiones aquí lo que vamos a hacer es elegir la operación de cut off como ustedes quieran llamarlo o tronzado en español y vamos a irnos al asistente lo primero que veremos acá son una serie de dimensiones que está solicitando el programa por lo tanto nos indica primero diámetro que diámetro es con el cual vamos a partir notemos que tenemos 75 milímetros ese valor se da porque en el material tenemos 75 él está tomando el valor máximo de material pero en este caso podemos utilizar el hipervínculo o el pic ex locations para indicarle que en la línea del torneado exterior necesitamos como límite de inicio del tronzado de igual manera podemos también tener la opción de ponerle un chamfer o un radio con la dimensión que se requiere si en este caso no conocemos la dimensión no olvidemos que podemos hacer uso de la mayoría de herramientas de feature cam en este caso nos podemos ir al menú de construir y nos vamos al grupo de geometría donde dice cota horizontal o puede ser distancia vertical cualquiera de las dos y podemos verificar de punta a punta en el chamfer cuál es su dimensión por lo tanto tenemos una medida de 1.016 procedemos a digitarla y podemos hacer una vista previa para poder ver qué es lo que el programa está haciendo con las dimensiones que hemos recién insertado notamos que el tronzado o la operación de tronzado nos la está lanzando hasta el final eso es por lo mismo lo mismo que les mencionaba en el diámetro el programa lo que hace es verificar sus dimensiones máximas y es allí donde coloca el tronzado podríamos cambiar también la medida de el ancho del tronzado podríamos ponerle 4 milímetros y seguir usando la vista previa ahora bien tenemos la opción también de transferir la pieza después de tronzar hacia un sub husillo eso es si tuviésemos una máquina que tenga doble husillo en donde le podríamos poner también las dimensiones de el sub husillo para las distancias de seguridad y evitar que un husillo vaya a chocar con el otro al momento lo dejaremos normal ahora cómo hacemos para que la herramienta o la operación se coloque en el destino tendríamos que darle en el asistente al botón siguiente y elegir en la localización podríamos irnos directamente al hyperlink de picar la localización en zeta y elegir la línea límite de la pieza ahí podemos ver en vista previa que el programa automáticamente ha traído hacia su posición la operación de tronzar otra de las opciones que podríamos arreglar es que la el tronzado o sea la herramienta de tronzado no llegue hasta el centro por esa razón hemos hecho un torneado interno que sobrepase el límite de la pieza por lo tanto si tendríamos que irnos hacia atrás y poder hacer una localización donde termina el alisado y hacer un vista previa ahí vemos que realmente la operación se ha acomodado a ese diámetro interno pero recordemos que los insertos normalmente tienen ciertos radios en las esquinas por lo tanto acá podríamos ponerle un valor menor por ejemplo de 36 milímetros y ahí estamos cubriendo lo que es toda el área posiblemente tengamos también un excedente de material acá pero eso lo podemos arreglar eso queda a nuestro criterio a nuestro gusto porque podríamos hacer incluso que el tronzado llegue más abajo o la operación interna podemos hacer que entre un poco más para liberar todo ese espacio esto es o sea yo les menciono todo esto porque posiblemente de este material sacaremos varias de la misma pieza por lo tanto necesitamos dejar poco excedente atrás para que una herramienta venga a ser un refrentado es más incluiremos una operación de refrentado después de el tronzado para para que porque yo quiero mostrarles de que el programa es inteligente en el caso de hacer un tronzado normalmente el programa automáticamente trasladará al final de las operaciones en el bar view en dicha operación la pondrá al final y luego si hacemos un refrentado él la pondrá al principio eso es eso lo hace automáticamente el programa para evitar un problema por supuesto esas operaciones las podemos nosotros en ordenar a nuestro gusto de acuerdo entonces vamos a proceder hacia siguiente siguiente y aquí tenemos por ejemplo otras opciones que dice que estrategia te gustaría utilizar para cortar esta figura de tronzado podríamos utilizar un part catcher incluso si nuestra máquina está equipada con un brazo o bolsa que cacha las piezas por supuesto esto tiene que ir amarrado junto con el post procesador para que llame los códigos necesarios para cachar la pieza y luego dice plunge rough edge brick es decir que va a ser un plonch porque tenemos un chanfer y aquí nos va a ir pidiendo las dimensiones de de la herramienta podemos darle en finalizar allí y ya quedarnos nada más discutiendo los problemas de herramientas en un apartado diferente notamos que según la dimensión de 4 milímetros feature cam nos está recomendando una herramienta de 4 milímetros lo podemos notar en las pestañas de arriba donde tenemos ángulo el radio del tip de la punta y tenemos el width width es el ancho entonces es una herramienta de 4 milímetros la podemos elegir al igual que en el propio tronzado por qué nos aparecen dos operaciones la primera que es el rough es el desbaste indica que va a ser un desbaste en el área del chanfer porque si notamos es una parte más ancha que el área de tronzado tenemos 1.0 16 más por lo tanto tiene que ser un desbaste primero y luego se queda solamente con el cutoff ya es el propio tronzado en sí luego le vamos a elegir las revoluciones por ejemplo la podemos dejar con 90 metros por minuto a un valor máximo de 1500 y a un avance de 0.1 en el caso de el avance programado y el width draw feed indica que es el avance de alejamiento después que termina de tronzar él se va a alejar con un avance de 0.5 milímetros por revolución tenemos opciones por ejemplo activar el refrigerante que quede como activo y luego tenemos opciones por ejemplo la distancia de retracción después de cada picada ahí lo tenemos con 1.25 vamos a dejar esos valores por el momento tal y como se encuentran luego vamos a programarle los mismos parámetros en avances y revoluciones y allí ya podemos hacer una simulación completa que incluya el tronzado lo que les mencioné hace un momento el cutoff lo ha tirado al final de las operaciones uno es porque así debe de ser y otro es porque esa es la secuencia de operaciones que hemos llevado hasta el momento pero lo que quiero que vean es al final que le vamos a colocar un phase o un refrentado y el programa automáticamente lo tirará al principio y ahí tenemos el tronzado entonces aquí podemos ver un detalle que la herramienta pues la podemos hacer bajar un poco más tomando en cuenta que le hemos puesto una broca de una pulgada el tronzado lo podemos hacer bajar hasta 23 milímetros no necesariamente tiene que llegar al centro porque la broca realmente se está pasando un tanto más de lo que es el torneado interno eso nos da la posibilidad de poder hacer un refrentado sin dejar salientes excedentes ahí tenemos libre y ya queda una guía del agujero para poder hacer otra pieza entonces vamos a colocarle una opción de refrentado vamos a utilizar acá en phase siempre en las estrategias desde dimensiones y en este caso si el programa detecta el diámetro mayor inclusive le podemos poner un milímetro más por cualquier salto que tenga el 0.5 ya es por defecto es nada más una pasada de acabado y vamos a elegir cualquiera de las herramientas y vamos a ponerle un avance de 8 centésimas de 8 centésimas aquí como lo hemos puesto y aceptamos aquí tenemos la noticia que el phase se ha colocado al principio de todas las operaciones ese es un orden que el programa lleva para evitar como vuelvo y repito un problema o un error no tendría lógica que después de hacer todo nos venga a hacer el refrentado y ahí es como tenemos ya las operaciones finalizadas en cuanto a torno fresa en el siguiente vídeo como mencionamos desde un principio vamos a colocarle la operación de fresado y van a notar también que el fresado se colocará antes del cutoff eso ya lo hace el programa por defecto así que nos vemos en el siguiente vídeo esperemos que le den like que se suscriban que se sigan suscribiendo los que no lo han hecho veo que están teniendo mucha participación y eso es bueno para que esta comunidad siga creciendo nos vemos en la próxima queridos amigos y que Dios me los bendiga y la verdad se levanta en el río y la mierda y la mierda en el río y el video